Vale, si te parece, entramos en preguntas un poco más sobre el mercado. Voy a hacerte una pregunta que obviamente sé que esto es opinión personal, nadie tiene la verdad absoluta, pero creo que es una pregunta que se preguntan muchas personas del chat, que están aquí en directo, y es, en tu opinión, si estamos ya en un bullrun o no, o seguimos en un ciclo bajista. No, no estamos en un bullrun, tampoco creo que haya dos, solamente bullrun y bear market, creo que hay bullruns, creo que hay bear markets, y creo que hay periodos donde todavía el mercado está acomodándose, digamos, o lateralizando, si quieres. Creo que estamos en esa tercera opción, venimos claramente de un bear market, 20-22, sin duda, fue un bear market, empezamos en 50 mil dólares, terminamos en 17 mil o 15 mil, fue una bajada continua, así que ahí no hay ninguna duda, si uno ve el gráfico del año pasado, no hay dudas. Yo en enero de este año, tuve la suerte de ver los gráficos, analizar, con Bitcoin allá en 17 mil dólares, me pareció que el mercado bajista ya había terminado, de hecho, para mí, incluso antes que lleguemos a valores tan bajos, para mí el dip iba a estar cerca de 20 mil, 18 mil dólares por Bitcoin, ese para mí era el piso del ciclo bajista. Pero después sucedieron cosas no planificadas, que uno no puede ver en un gráfico, que yo lo llamo cisnes negros, ¿no? El primero es el que hablábamos recién, ¿no? Lo del luna y terra, cuando 40 mil desaparecieron, eso no es algo natural de un bear market, eso es una bajada más profunda de lo natural. Y después tuvimos el segundo cisne negro, con lo que pasó con FTX, BlockFi, todo el ecosistema que se fundió, que también es un equivalente a 60 billones o algo así. Y ese es un segundo cisne negro que provoca una bajada por fuera de lo normal. Entonces, creo que esas dos bajadas hicieron que el precio penetre por debajo de los 18 mil, 20 mil dólares que yo tenía analizados como el dip. Pero ya cuando llega a principios de este año y esas dos malas noticias, el mercado las decidió, digamos, ya las asumimos. Y ya no había más malas noticias para ver. Sinceramente, ya no tenemos más malas noticias. No se me ocurren ya más malas noticias que puedan suceder. Han intentado hablar mal del DPEC de USDT, han ido contra Binance, han hecho cosas fuertes y, sin embargo, el mercado ya está fortalecido. Ya no está bajando más hace tiempo. En enero saco este video cuando veo que para mí ya la tendencia iba a cambiar. No iba a haber un bullrun, pero la tendencia iba a cambiar. No es lo mismo. Saco, mi video está en YouTube, lo van a ver, está publicado hace cinco meses. Entonces, muestro una cuña que termina, un indicador que creo que va a marcar compra. Y, bueno, finalmente se dio, tuve la suerte también, porque hay, por qué no, hay una cota también de suerte, que el mercado finalmente hizo lo que yo mostraba en ese mismo video. De hecho, empezó a lateralizar en un canal ascendente, que es el que tenemos ahora, desde los 17 mil dólares hasta los 31 que tuvimos hace poco. Entonces, creo que estamos acomodándonos. Creo que estamos en este año, va a ser un año de acumulación y es el año que es ideal para acumular. De hecho, yo el día que hice ese video fue el mismo día que perdí toda mi liquidez. Hice algo que generalmente no se recomienda en trading, que quedarse sin liquidez. Pero, bueno, yo lo hice y lo puedo hacer porque tengo otros bienes que son inmuebles y otras cosas que no son criptos. No es que es todo mi capital, pero del capital que tenía para criptos, me quedé sin liquidez. Compré todo, fui all-in entre Bitcoin y Ethereum principalmente. Y después, cada cosa que me va ingresando, voy comprando. No sé si llamarlo un dólar cost-abrash, pero sí es que cuando tengo dinero e ingresos que puedo separar a largo plazo, voy agrandando las posiciones. Creo que este 2023 va a ser un año para acumular. No es el año de Bullrun. Sin duda, no es el año de Bullrun. No nos adelantemos, por más que podamos tener buenas noticias, los ETF y todo lo que está pasando ahora. Creo que el Bullrun tiene que venir después del halving. Siempre fue así. Por lo menos en estos 10 años yo ya me tocó vivirlo 3 veces o 4 veces, si vemos los bear markets. Creo que el cuarto halving que me va a tocar vivir ahora en abril 2024, probablemente el resultado sea el mismo. No es que va a estar el halving y enseguida va a subir, sino que incluso puede haber una bajada después de la noticia y después va a haber una reacción del mercado al recortarse la oferta a la mitad, donde vamos a tener una suba. Así que yo espero el Bullrun, y le hice larga la respuesta, pero la respuesta concreta, yo espero el Bullrun para mediados o fines del año que viene. Bueno, buena respuesta. De hecho, había gente preguntando por allí, así que ahí tenéis en parte la respuesta. Yo creo que es importante lo que dices, ¿no? Al final, obviamente, has dicho muchas cosas que son clave. La parte de liquidez creo que es importante tenerla, y más cuando únicamente quizás no tienes tanta liquidez para destinar al mercado. Obviamente, en tu caso, puedo jugar all-in porque sé que aunque se me caiga prácticamente todo lo que tengo en cripto, igualmente tengo otros ingresos que me dan la tranquilidad en ese sentido. De todas formas, siguiente pregunta. Y aquí eres, yo creo que eres de las pocas personas que podemos decir que ha pasado por aquí, que lleva viviendo cuatro halvings. Creo que si no eres la única, habrá pocos más. Tres, tres. Por ahora, tres. El cuarto viene ahora. Yo viví, si querés, el resultado del halving de 2012, que fue el primero. Yo conocí a Bitcoin a fin de 2013 con el resultado de ese halving. Lamentablemente no entré antes del halving. Pero el primer halving de Bitcoin fue en 2012. Después viví el de 2016 y el de 2020. Pero el próximo va a ser el cuarto. Cierto. Tres halvings. Pero tres halvings, tres ciclos alcistas detrás de ese halving y tres bid markets también. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás viendo que se repite de anteriores ciclos? ¿Y qué es lo que no se repite? Cada ciclo tiene su particularidad en cuanto a qué industria o qué mercado se desarrolla o se fortalece. En el primer ciclo que me tocó vivir era minería y nada más. Estamos hablando de 2014. Había dos exchanges, nada más. No había trading apalancado. No había stable coins. Era un mercado bien rústico, digamos. O comprabas Bitcoin o no comprabas Bitcoin. O minabas. No había más para hacer. No había tarjetas, cripto, trading apalancado, ni hablar de DeFi. Todo eso no existía. Entonces, ese primer ciclo lo que hizo fue que aparecieron después con Ethereum los ICOs. Y aparecieron los exchanges. Creció mucho el ecosistema en cuanto a lo que son los exchanges, los mercados. El segundo ciclo creció mucho más lo que es la parte geográfica. Por lo menos en Argentina. En el primer ciclo no había exchanges locales. Estaban MTBOX y BTCE, que eran globales. En Argentina localmente no había nada. En el segundo ciclo ya empezamos a ver exchanges locales como Webbit, Satoshi Tanko. Bueno, los que estaban y algunos siguen estando. Y en el tercer ciclo vemos toda la explosión de DeFi con la Binance Smart Chain. Todo lo que se arma con Ethereum también. Los juegos Play to Earn, las tarjetas de crédito cripto, el metaverso. Bueno, y todos los empujes de las regulaciones que hasta el día de hoy seguimos empujando con que se vayan desarrollando y demás. Creo que cada ciclo tiene su particularidad. No es que son todos iguales. Lo que sí creo, soy un fiel creyente en el precio de Bitcoin y la relación con los halvings. Y la relación básicamente con la emisión y el suministro. Eso sí creo que se repite y estoy apostando o especulando a que se vuelva a repetir una vez más. Y a raíz de un poco de esto te quería preguntar, ya que has vivido tres halvings, tres ciclos alcistas con sus respectivos ciclos bajistas, con toda esta experiencia que has ido adquiriendo, ¿qué indicador es o cuál has visto que ha sido el indicador a lo largo de esos tres años que más te ha servido tanto para saber cuándo viene un ciclo alcista o un ciclo bajista? ¿Cómo te basas más? Por ejemplo, métricas on-chain, más análisis técnico, ¿qué indicador puedes utilizar tú para ello? El principal indicador es el halving, que no es un indicador, sino que está programado, es un hecho, y es un hecho que nadie puede modificar. Eso está interesante porque si uno va a comprar acciones de Apple o de Tesla, siempre la compañía puede decidir emitir más acciones o hacer un split o tomar decisiones de venta o lo que sea. En Bitcoin eso no pasa. Bitcoin no depende ni de un organismo, ni de una empresa, ni de una persona. Eso es lo que tiene. Bueno, ya está programado y todos podemos leer cómo está programado. Entonces, el halving ya está y nadie lo puede cambiar, es un hecho. Eso creo que es lo más importante, por lo menos lo que más me cierra del sistema y lo que más me marca cuándo puede venir un bullrun, que tiene que ver con un tiempo después del halving. Ahora, si vamos a análisis técnico puntualmente a los indicadores de análisis técnico, tampoco me he ido por un solo indicador. Creo que es un error. No seguía por uno solo. Yo uso medias móviles, la de 20, la de 55 y la de 200, son la estándar que usan muchas personas. Miro el volumen, tanto el diario como el volumen lateral. Uso un indicador que se llama Oracle Numeris, que marca señales de compra y de venta, pero también lo tengo que chequear en distintas temporalidades porque no podés chequearlo en gráficos de una hora y operar scalping porque no te va a servir. Ni tampoco te sirve el gráfico de una hora para operar a largo plazo. Entonces, ese mismo indicador que yo uso quizá cuando quiero ver los ciclos, lo uso en weekly. De hecho, el indicador este marcó compra ya por los 17, 18 mil dólares. Un poquitito después de mi video. Yo saqué el video antes que el indicador diera compra. Y de hecho, en ese video digo, creo que en unos días vamos a, me parece que vamos a ver un cartel de compra y hay que llegar y creo que vamos a ir por acá. Y se dio así, tal cual, pasaron unos días, apareció la compra y fuimos por ese camino. Y ese es el indicador que uso junto a las medias móviles, junto también un poco para lo que es trading apalancado, lo combino quizá con un MACD. O sea, es una combinación. Dependente de qué quieras hacer. Si quieres invertir en spot a largo plazo o trading apalancado, quizá los indicadores cambian, pero sobre todo va a cambiar la temporalidad en que lo vas a ver. Qué bueno. Che, a final, esa es la pregunta un poco métrica. Son Chain o Analysis Técnico. Entiendo que depende de la temporalidad en la que trabajes, pues un poco combinas ambos para sacarle, al final, la mayor probabilidad. Al final, tú, si lo basas en probabilidad, es 100%. Y hay indicadores que, por ejemplo, ahí Julio está diciendo que está muy sobrevalorado el Oracle Numeris. Creo que te va a depender de la temporalidad que lo uses también. Hay indicadores que funcionan más para largo plazo y otros para menos, corto plazo. Por ejemplo, el Oracle, para Scalping, a mí no me ha resultado bien. Pero para, sin duda, para inversión a largo plazo, que es lo que comentaba en el video y demás, sí. Entonces, hay que entender la temporalidad. Creo que, en particular, el Oracle anda bien en daily y en weekly, en temporales altas y en H4 también. Ya solo trato de usar H4, H1, porque me gusta más la dinámica de intradía o swing trading. Pero ya para el scalping sé que no sirve y quizá hay que combinarlo con muchas otras cosas. Pero cada uno tiene que desarrollar también su estrategia y, sobre todo, poder controlar sus sentimientos. Por ejemplo, yo les decía al principio de la llamada, creo que antes de que empezamos a salir vivo incluso, que había perdido un trade. Y lo digo sin ponerme con un lado. No, no soy perfecto, pierdo. Hoy en H1 estaba operando. Pensé que el precio iba a salir de esta tendencia bajista que teníamos. O sea, me hago a salir, yo entré en long y después me sacó el stop loss porque volvió a caer. Entonces, esas cosas pasan. Nadie es perfecto, pero lo que hay que manejar son las emociones. Yo hice ese long, después hice otro que recuperé un poco la pérdida del primero. Y después me di cuenta que hoy quizá no es mi día para operar. Quizá emocionalmente o estoy con otra cosa en la cabeza y tomé distancia. Hoy probablemente no haga ningún otro trade. Entonces, poder decidir, no embroncarse, no decir, bueno, voy a volver y voy a hacer el trade y voy a recuperar. Saber cuándo decir, no, hoy no es mi día. O saber cuándo decir, bueno, perdí, perdí. No estar moviendo los stop loss eternamente o liquidar una cuenta porque seguimos arriesgando o agregando riesgo. Entender en la gestión de riesgo cuánto quiero dedicar a trading apalancado y cuánto quiero dedicar a spot. Esa división yo la tengo súper clara. Yo tengo más de un 95% de mi cartera en spot. Yo opero con menos de un 5% del total. Por supuesto que si me sale bien el trade apalancado y yo pusiera el 90%, podría ganar más. Pero también estaría tomando un riesgo mucho más grande que yo hoy no quiero tomar.